Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker, estamos en un nuevo vídeo dedicado a curiosidades de League of Legends, hoy vamos a visitar las Islas de la Sombra. Más concretamente, el Bosque Retorcido, donde veremos las curiosidades e interacciones de dicho lugar. Este mapa cuenta con dos altares, al capturar un altar con alguno de los campeones sucede lo siguiente, con Elise la reina araña. La araña te da la bienvenida, Elise. Has entregado tu humanidad, ¿y para qué? Tu poder no es digno del precio pagado, Elise. Te agradecemos tus dones, Elise. Con Ecarim, la Sombra de la Guerra. Ecarim, recuerda a quien fuiste una vez. Guía nuestro ataque, Ecarim, y que tiemblen los vivos. Te verán el atronador sonido de los cascos de los muertos. Ecarim, no confíes en Mordekaiser. Yorick el Enterrador. Vaya, pobre Yorick. Haz tu trabajo, Enterrador. Que nuestras vidas no dejen de aumentar. ¿Te sientes solo, Yorick? Traed vuestros muertos. Traed vuestros muertos. Como desees, Enterrador. Acaba con ellos, Enterrador. Haz que nos sirvan. Carthus en Lich. ¿Qué tipo de hombre abrazaría la muerte? Tu nombre que ha elegido unirse a nosotros, glorioso. ¡Libéralos, Carthus! De tu brujería no puede salir nada bueno, Carthus. Te sirvo de buen grado, Lich. Yo también oigo los cánticos de los muertos. El régimen oscuro será lo último que oigan. Con Mordekaiser, el maestro del metal. Mordekaiser, te sirvo porque debo hacerlo. Te sirvo de buen grado, Mordekaiser. ¡Libérame, mi señor, para que pueda ayudarte! Por último, dentro del bosque retorcido, habita una araña gigante. Si dos invocadores bailan a sus pies, ocurrirá lo siguiente. Después de la visita a las Islas de las Sombras, retomamos el camino principal por las curiosidades del League of Legends. Para hablar de otra de las rivalidades importantes. Twisted Fate y Malcom Graves eran socios en el arte del juego. Juntos estafaron por doquier. Desgraciadamente, un día Graves cometió el grave error de ganarle una suma muy elevada de dinero a un oficial importante. Dicho oficial, a sabiendas del deseo de Twisted Fate por controlar la magia, le propuso un trato, capturar a Malcom Graves a cambio de realizar un procedimiento para poder hacer realidad su deseo. Desde ese día, Graves solo busca venganza. Cuando utilizamos la carta dorada de Twisted Fate con Graves, escuchamos las siguientes frases. La muerte te persigue. Mala suerte, Malcom. Cálmate, figura. A su vez, si con Graves utilizamos la pantalla de humo contra Nocturne, ocurre lo siguiente. ¿Quién está a oscuras ahora? Tengo más oscuridad. Para finalizar, igual que en el anterior episodio, vimos un homenaje a Pokémon. En este vamos a ver lo mismo. Escuchemos qué nos cuenta Xerath. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, podéis suscribiros, darle a Me Gusta y seguirme en Twitter, arroba de Catacroker. En próximos vídeos veremos más curiosidades y rivalidades dentro de la Liga de las Leyendas. Un saludo y hasta el siguiente capítulo de Curiosidades de League of Legends. ¡Gracias!